A ver, ¿puedo verlo? Sí. ¿Sí? Mira cuantos garamatos. Eso es porque me liras. ¿No, notas esto? Sí. No se nota nada, ¿no? Espera, espera. No se nota nada. ¿No te vas a tratar más? Repite. Bueno, es bueno ser. Qué maravilloso. Tío, paño, te juro que no noto nada. Polín. Es chungo, eh. ¿Qué es esto? Mira. ¿Voy bien? Más o menos. Y no te estás pensando en vino o algo. Eso no me lo has pintado ya. Pero no te has sentido. ¿Qué? Al otro lado. Venga, te lo acabo. A ver, ¿puedo verlo? Sí. ¿Sí? Es que sabía que se tachaba. Pero es que tú me empiezas, o sea, manos así y luego me empiezas así. Yo no sé dónde me empiezas. Pero ahora sí. Me empiezas así. No, no. Muy bien, muy bien. No está tan mal. Es que cuando he hecho esta línea y luego me da igual lo que pinto. Voy a pintar la champion. Pero luego más... Joder. Muy bien, más leído la mente. No, me he perdido. No. 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 Gracias por ver el video.